ok siempre dicen que miami es muy caro nosotros fuimos estamos aquí en el centro comercial mi esposa pidió pollo agridulce al estilo latino que al lado había unos chinos y que no nos gustó entonces ella pidió un arrocito con vegetales unas maripositas esas que están rellenas con queso y que más pediste y el sí de pollito agridulce y yo pedí los espaguetis de estos tipos chinos con vegetales el pollito agridulce y vegetales y todo esto costó déjenme ver aquí aquí está con los talles y todo 22 90 para los para los estándares que hay aquí en miami y lo que gana el promedio hoy en día un trabajador no está acá está muy muy rico la verdad muy delicioso y bastante saludable más o menos viene sino estarse costando 10 dólares cada uno en miami hay de todo hay comidas más caras restaurantes más caros y otros más baratos esto está aquí en el mall que le da un antojo y de las comidas rápidas lo que yo quería explicarles que aquí no existe la comida callejera esa comida callejera que tuvieron video y eso por leyes de sanidad y cosas de esas aquí eso no existe para que tú veas algo así es muy raro a lo mejor ves los camiones esos que le llaman por lo menos aquí en el sur de la Florida pero ya esos son ya esos camiones que comían no esos son chefs que la mayoría son chefs que tienen esos camiones y son a la base de ellos y en lugares específicos esto con 10 dólares voy a seguir más adelante que tú puedes comer aquí en Miami con 10 o 20 dólares voy a poner de tope 20 dólares si te gusta darle un like y si no yo voy a seguir comiendo jajaja jajaja jajaja